Internet está a tope de recetas de huevos rellenos, más clásicos, con mayonesa, con atún... Por eso hoy en Sintropía Alimentaria vamos a hacer unos huevos rellenos diferentes. Quédate hasta el final para saber todos los trucos y la receta completa. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Comenzamos! Ponemos agua a hervir. Cuando comienzan a aparecer las primeras burbujas incorporamos un buen puñado de sal. Para que la yema quede centrada los colocamos con cuidado con una cuchara. Ahora 12 minutos de cocción. Rellenamos los huevos con tomates secos, hidratados en agua durante 10-15 minutos, alcaparras y olivada. Paté de aceituna negra. Este paté es típico de Aragón, de Cataluña. Tiene un sabor muy potente pero para los amantes de las aceitunas y el aceite de oliva virgen extra es delicioso. Agua con hielo y huevos cocidos. Para enfriarlos y pelarlos más sencillo. Y esto, rurales, huertos urbanos, permacultura, biodinámica, cuántas cosas se os ocurre hacer con las cáscaras de huevo. ¡Espero vuestras respuestas! Quitamos las yemas con cuidado. Y junto con la olivada, las alcaparras y los tomates secos, añadimos las yemas frías. Tenemos el relleno. A quien no le parezca muy apetecible el color, no sabéis lo que os perdéis. Rebozo los huevos con huevo y pan rallado. Para una textura más trujiente, doble rehozado por huevo y pan rallado. Continúo y los frío. Lo sacamos y colocamos sobre papel de cocina absorbente. Huevos rellenos a mi manera. Os dejo aquí debajo toda la información. Sencillo aperitivo, tentempié, primer plato, segundo... Si os ha gustado la receta de mis huevos, mis huevos rellenos a mi manera, déjanos un like, suscríbete. Cualquier duda o comentario nos encontramos en Facebook o en Instagram. ¡Muchas gracias! ¡Salud para todos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!